De las tres más importantes que vos hoy tenés, que son Facebook, Instagram y Twitter, dejando WhatsApp de lado, tal vez la que tiene más microclima es Twitter, que es la más chica, en términos de población alcanzada, pero a su vez tiene una gran caja de resonancia, porque ahí tenés políticos, tenés periodistas, tenés distintos tipos de comunicadores. Lo que hacen las redes sociales, las diferentes plataformas, es elegir dentro de lo que al usuario le gusta y sus intereses y sus demandas, y lo que genera es un feed en donde solamente uno ve lo que uno quiere ver. Hoy Facebook en Argentina tiene unos 30 millones de usuarios, seres humanos, de cuentas, Instagram está en 14, bueno el mismo Twitter tiene 5 millones, entonces tienen un alcance que tal vez ningún otro medio por sí solo tiene. Pero los medios aún tienen un peso muy importante, como son la radio, la tele y los diarios o las revistas, y los políticos todavía utilizan estos medios de comunicación para darse a conocer y dar a conocer sus propuestas, pero lo que se ve de nuevo es que toman fragmentos que ocurren dentro de ese medio tradicional y lo comparten para lograr mayor difusión luego en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.